El Maestro de Galilea Deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y recibe la bendición El Maestro de Galilea está pasando por aquí El Maestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y deja lo que te toque, y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y recibe la bendición El Maestro de Galilea está pasando por aquí El Maestro de Galilea está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos el amor que Dios nos da Que ahora sigue el amor que Dios te toque, y recibe la bendición Y aquí se siente la bendición Que ahora sigue el caso Así, 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 así ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Así se alaba a Dios! ¡Y seguimos alabando al Señor! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Sí, Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo Cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mi, como un rayo cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema